Nathalie Ordús es la nueva coordinadora de la Casa de la Cultura del municipio de Guarne. Noticias Cable Plus habló con ella y aquí les contamos cuáles son los procesos que estará adelantando. En el marco de procesos contractuales y de convocatorias que hace la Comisión Nacional, donde está precisamente la oportunidad de tener un profesional de apoyo en cultura, es decir, la dirección o coordinación de la Casa de la Cultura, se hizo un concurso nacional donde se presentaron varias personas, incluyendo a la señora Adriana Teortúa, anterior directora de la Casa de la Cultura, y Nathalie Carolina Ordús, donde según los resultados entregados por la Comisión Nacional, Ordús obtiene un puntaje superior al de la señora Adriana, lo que significa que Nathalie sería la persona encargada de continuar la dirección y apoyo técnico de la Casa de la Cultura. Esto nos significa, y hago la claridad respetuosa, que la señora Adriana Teortúa, la administración se ha prescindido de los servicios. Como bien lo explicaba en la nota inicial, es un concurso, es una competencia que se adquiere en el marco de unos resultados y unos indicadores, y es Nathalie la que ocupa el cargo, más no se prescindió de los servicios de la señora Adriana Teortúa, y de hecho espero ella siga compartiendo con nosotros y apoyando todo este proceso. Nathalie Carolina Ordús, ahora la profesional encargada de la Casa de la Cultura, es oriunda de la ciudad de Bucaramanga y hace seis años vive en el Oriente Antioqueño. Es administradora de empresas y diseñadora de modas. Se ha desempeñado además como instructora del SENA en el área de diseño y confección. Ordús manifestó que seguirá trabajando por los procesos artísticos y culturales que se adelantan en el municipio. Van muy pocos días en el cargo, estoy como empalpándome de toda la situación, de todo el quehacer. Conozco que en el municipio de Guarné hay un trabajo muy fuerte hecho desde la parte artística, principalmente desde la música, y el objetivo es fortalecer ese programa y todos los otros programas para el crecimiento del municipio. Ante las cámaras de Noticias Cable Plus, Roberto López, secretario de Educación y Cultura de Guarné, envió un mensaje de agradecimiento a Adriana Teortúa por su gestión realizada en la Casa de la Cultura y un mensaje de apoyo y bienvenida a Nathalie Carolina. Sea el momento también de agradecerle por su entrega, por su apoyo desmedido a toda una vida, a toda una obra entregada a la cultura del municipio y por qué no también agradecer a Nathalie y ofrecerle todo lo que nosotros podamos tener como municipio, tanto desde la parte directiva y administrativa como desde el equipo técnico, docente y de apoyo. Así que el llamado para toda la comunidad es a acoger la nueva profesional de casa de la cultura para que entre todos sigamos haciendo lo que hasta ahora hemos hecho, convocar, promover y difundir la cultura y la idiosincrasia de nuestro municipio.